Bueno estoy, quiero tocarte, no estés tan lejos de mi corazón. Quiero cantar, solo quiero decir, la noche despierta por fin. La noche despierta por fin. Yo no existo el misterio, solo quiero amarte en este momento. Deja ya de conversar, mueve tus piernas, ponte a bailar. Nadie en tu vida porque solo estás, suéltate ya. Quiero gritar, el mundo gira a mi lado. Estoy loca, pero me gusta estar. Venas a mí, quiero tocarte, no estés tan lejos de mi corazón. Venas a mí, quiero tocarte, una misma fuerza de hoy. Venas a mí, quiero tocarte, no estés tan lejos de mi corazón. Venas a mí, quiero tocarte, no estés tan lejos de mi corazón. Venas a mí, quiero tocarte, una misma fuerza de hoy. Venas a mí, quiero tocarte, no estés tan lejos de mi corazón. Venas a mí, quiero tocarte, una misma fuerza de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!